Bueno, pues aquí tengo preparado el litro de agua con el 175 gramos, con los 175 gramos de leche, ya está a la temperatura adecuada, el olor es agradable, huele así un poquito como avainillado, de acuerdo de niño iba a las cuadras donde tenían terneros de engorde y cuando le daban la leche así para los terneros, olía tan agradable que siempre tenía ganas de probarlo alguna vez, yo creo que incluso llegué a probarlo, no tiene nada que ver el sabor con el olor, pero yo creo que llegué a probarlo y la verdad es que el olor invitaba a probarlo, matar o no, no matará, de hecho aquí estoy, bueno, seguimos con el tema que nos ocupa, ya lo tengo preparado la leche, no, no vamos a echar en la botella todo absolutamente pues para qué, si no se lo vamos a dar a tomar todo, así que yo lleno un vaso, vaso normal y corriente, vaso de leche normal, y esa es la cantidad que voy a utilizar para darles ahora repartida entre los tres, repartida entre los tres, repito, porque si echas toda esta leche en la botella y le das todo lo que quieran tomar, les podemos hacer daño y no voy a estropear además más leche de la necesaria, porque si le echo un litro y dejan la mitad por ejemplo ¿qué hago con el resto? ¿lo tiro? no, no, así que voy a utilizar esta cantidad un vaso a repartir entre los tres, el resto se quedará ahí durante un día durante un día yo le daré tres o cuatro tomas, mañana, mediodía, tarde y noche porque ellos con su madre, pues mamán cuando les da la gana, pequeñas cantidades, pero cuando les da la gana, como yo tengo más cosas que hacer que estar aquí pues todo el día esperando que pasen las tres o cuatro horas, pues normalmente así, cada tres o cuatro horas se lo doy, incluso alguna vez pues igual tienen que esperar un poquito, bueno, pues con más ganas lo cogen, vale, pues utilizo el vasito como medida a repartir entre los tres y el resto, pues ahí se queda, en el recipiente, durante un día, repito, al día esta leche se descarta y al día siguiente se hará una nueva cantidad, no lo obtenemos ahí durante tres, cuatro o cinco días porque se estropea y le podemos hacer daño, vale, pues dicho esto voy a llenar un vasito y a la botella, al biberón con ello vale, pues ahí está ya detrás de la barrerita y aquí tengo la ración preparada en un vasito y comprobamos que es importante echando un poquito aquí ahí está bien, como la leche del biberón de un bebé, igual, comprobamos en la muñeca ahí te dice si, porque es bastante sensible esta zona del brazo y te dice si está muy caliente o muy fría, vale, pues como está yo creo que ideal, vamos a dárselo ya los tengo por aquí atacando los pantalones, pidiendo la ración, venga, a ver, ven aquí, tú, tú, ven aquí, para que te vea la cámara a ti, vamos a ver si te gusta el biberón a ti o no pasa que cogerle, este, este es más espabilado, este es más espabilado, el de las orejas blancas toma, toma el biberón, mírale, ya está enganchado este está enganchado, vamos a ver, ven aquí ven aquí, ven aquí, cabronazo ahí toma, quita ahí toma tú, ansia aquí está bueno, eh, no me muerdas vale, siguiente, suelta suelta, suelta, ven aquí tú, canijo a ti te hace falta más toma quita, no empujes, cago en quita, mono que luego te doy a ti este es más pequeño el instinto natural es empujar buscando las ubres de la madre hasta que aparezcan las mirale como empuja vale, suelta 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 un poco ¿cuántos días lleváis sin comer? ¿cuántos días lleváis sin comer? a ver, ven aquí ven aquí, ven aquí toma toma, toma tú, ansia eso vale tú, canijo, ven aquí aquí toma, que a ti te hace más falta que a los otros que te vas a quedar pequeño quita, no empujes toma toma quita quita que ahora te doy a ti toma toma na aquí Toma carijo, ven Toma Vale, suelta Toma tú Vamos a cogerla bien Toma Vale, suelta Ven aquí Peñajo Esto es una cosa que de manera natural Pues estando tres con una madre Pues lo normal es que este precisamente el pequeño Pues se quede sin Se quede sin comer Al ser más débil que los demás Los otros se le echan encima, le empujan Y el que acaba comiendo Vale, vale El que acaba comiendo pues es el fuerte Vale, a ver Vale Toma tú Y se acaba la fiesta con esto Ala, se acabó Bueno, pues se lo han cepillado Como podemos comprobar Todo, eh Esto sí que se lo toman todo Y si les doy más, más tomarían Pero no Pero no Es preferible Dentro de tres horas Pues se le da otro poquito Tres o cuatro horas Se le da otro poquito Porque con la madre toman de manera natural En... Cuando les da la gana realmente Pero no muchas cantidades Si no pocas Y... Repartidas a lo largo del día Vale Pues de momento Apañado Bueno, pues por ahora Han llenado la tripa Apañado Otra cosa que les gusta mucho A pesar de que son muy pequeños todavía Es encaramarse en cualquier sitio A saltar, a brincar Y a hacer el mono Que es lo suyo Así que les dejo ahí la lata Vamos, que es de plástico Lo utilizo como asiento Pero ellos lo van a utilizar Como tobogán Para saltar Y para hacer el tonto por ahí Y divertirse Y a... Y a 엄청... Número... ¡Gracias! ¡Gracias!